¿A dónde está Hans? ¿Dónde estás Hans? ¡Hola gente! Lo más importante es que todavía Hans no llegó a Santiago. No sé, un familiar, no sé si la pareja, no sé quién es, pero está ahí haciendo el vivo. Cuestiones que le dijeron, che, el vuelo ya llegó, bajó gente, pero no bajó Hans. Es increíble esto que está ocurriendo. Pero dice la chica que está ahí que es el único lugar por donde el exjugador de Gran Hermano ya puede bajar. Y hay otra parte que es VIP, pero dicen que tienen que bajar por ahí, que no sé, que están distrayendo a la gente. Cuestiones que Hans todavía sigue encerrado en no sabemos dónde. Pero cuestiones que no sabemos si está en vuelo, qué pasó, el vuelo ya llegó. La gente ya se bajó. Hans no aparece y lo único que tenemos aquí para decir es hashtag numeral free. ¿Se ve? Sí, 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 sí. Free Hans. O sea, hace del domingo que está aislado en Buenos Aires, el miércoles se rompió el vuelo, le consiguieron otro vuelo, perdió el otro vuelo. Y ahora está esperando la familia que llegue, no aparece. Un me gusta a este video y no te molesto más, por favor. Un me gusta así le llega un poquito más de gente, un comentario, un emoji, algo, algo, algo. Es gratis, es gratis. Bueno, Free Hans es lo que decimos hoy. Todavía no llegó, pero esto era lo que se vivía. Había un familiar haciendo un vivo desde el Instagram oficial de Hans, esperándolos que ya llegaba, pero Hans nunca llegó. Y nos habían dicho hace como cinco minutos de que ya lo habían sacado. Pero estuvimos haciendo consultas con algunas personas y no existe otra manera de salir del aeropuerto. Entonces, tiene que salir sí o sí para acá. Bueno, veíamos la hora, ¿no? Veintitrés, cuarenta y nueve marca, no llegó a ver bien. Cuarenta y cuatro. Ya hacía cinco minutos que lo estaban esperando. Son las doce y nueve, gente. Liberen a Hans, nos pone y sabe. Hashtag numeral. Free Hans, que no aparece. Como les digo, no sé qué pasó. Estábamos esperando a que saliera, pero por alguna razón no lo sacaron. Según lo sacaron por otra parte, pero... No hay otra manera para salir desde acá. Alguien que esté viendo el vivo, que haya viajado en avión, y llegó y puede confirmar esto que dice la persona que tiene el Instagram de Hans, que solamente se pueden bajar por ahí, por favor, alguien que comente y me diga esto. O si hay otra posibilidad, otra puerta de salida, y no lo vieron nunca Hans, sus familiares. ¿Qué es lo que ocurre? Ven, y gente bajaba. El vuelo ya llegó hace treinta minutos. No sabemos qué fue lo que ocurrió, que no aparece Hans. Sí, que en realidad, según lo que pude averiguar, el vuelo, el horario era 22.50. Imagínense, ¿Llegaba a Santiago? Claro, hace ya más de una hora, una hora y media casi, tendría que haber llegado. No, salió por otro lado. Para mí salió por otro lado. No le avisaron nada a la familia. No, no, no. Hay un reencuentro, pero no fue Hans. Al fin salieron. Al fin salieron, bueno. Jorge Pai. No es el único retrasado. Están revistando a Mala. Ah, ya está saliendo. Ya. Oye, ¿Quién es chileno? Le voy a pedir a alguien que le sienta. Ahí está, ahí está. Porque hace rato están mirando a los personajes de ahí. Sale gente. Estamos todos a la expectativa, eh. Liberen a Willy, ¿Habrá bajado? Lo esconden a Hansito, dice. Como les digo, todavía estamos esperando que salgan a Hans, que salga. Por alguna razón, aún no lo han podido sacar. Supuestamente lo iban a sacar por otra puerta, pero no hay otra puerta, no hay otra manera de salir del aeropuerto. Entonces, no nos queda nada más que seguir esperando y que suelten a Hans. Salió difícil la salida de Hans. ¿Qué puedo pedir, por favor, joven? Oye. Joven, te puedo pedir, por favor. ¿Ubicá a Hans, de Gran Hermano, Hans, bandera? ¿Sí? Mira, parece un viejo. ¿Puede que se le da la discusión y los comenta? ¿Puede que se le da la discusión? Bueno, bueno, ahí mandaron una inseguridad. A ver si lo encuentra. Le preguntaron, ¿Che, ¿lo ubicás? ¿A Hans, de Gran Hermano? Y salió para allá y estaba buscando Hizo una seña No está Hans ahí Me hicieron la seña de que no estaba Hay que seguir esperando No nos quedas de otra ¿Aún nada? Lo avisa y porfa Bueno, ya tenemos a alguien que va a comunicar Al menos Sí, pero avísalo si es que sale por allá también La gente se pregunta Claro, avísanos si sale por allá A ver, ¿qué dicen acá? En todos los aeropuertos se sale por una única puerta Seguramente está en la oficina De inmigración detenido por algo Es muy normal que pase eso Nos dicen Interesante el dato Acá agradecemos Agradecemos a esta persona Que nos tiró todo este dato importante Claro, a lo mejor estuvo mucho tiempo afuera Y lo tienen ahí retenido un ratito Mucho tiempo fuera del país Si nosotros preguntamos si había posibilidades De que saliera Por el lado del VIP o algo así Clase 1 La primera clase Así se llama Pero Dijeron que no Porque hay que tener como un pase especial Y una suscripción especial Será verdad La verdad es que no tengo La menor idea Pero Algunos dicen que no hay posibilidades De que salga por allá Y otros De que si hay posibilidades Hasta el momento No sabemos nada Que es cierto Que es mentira Entonces solo nos queda Poder seguir esperando Nada más Recordemos que empezó en junio Gran hermano O sea que Ya van 5 meses 5 meses La mayoría de los lugares Te permiten entrar ilegal O sea Como turista Por 3 meses No sé Como funciona con Argentina Y el Mercosur Claro Pero vuelve a su país Residencia No debería tener problema A lo mejor Hay algún control más O sea problema No va a tener Si un control más Tal vez Eso sea Que está Hans atrasado Que no aparece gente Bueno gente El video vivo Terminó de Hans Y no De verdad Ya Hay gente preocupada Ya dejó de ser gracioso Este No hay noticias De Hans Perdón que esté mirando el celular Pero estoy tratando De buscar por todos lados Que pasó con Hans La gente se pregunta Que pasó con Hans Hashtag numeral Yo ya hice El Free Hans Sumate Con tu hashtag numeral Acá en los comentarios Para que liberen A Hans Free Hans Por favor El live En el que Hans no apareció Hans no aparecía Hashtag numeral Liberen a Hans Lo queremos ver Libre Al Hans Luego de estar 3 días Incomunicado Perder 3 vuelos Recorrer toda la provincia De Buenos Aires Bueno Todavía no llega Vamos a ver ahora si El videito De esta segunda parte De El aeropuerto A ver No se sabe nada El guardia Recordemos que le habían Hablado un guardia Le dijeron Che avísanos Si los ves El guardia le dijo Si lo conozco a Hans Pero no lo veo ¿Qué creen ustedes? ¿Ya sacaron a Hans O no están queriendo despistar? Hagan sus apuestas Yo creo que no están tratando de despistar Yo digo que aún no sacan a Hans ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? No lo sabemos Hola nueva Suscriptor Lo pone Valeria Bueno Gracias Valeria ¿Por qué hoy no estamos En el programa en vivo? Porque hubo fútbol Juego la selección de Chile Que empató Con Paraguay 0-0 A propósito Recordemos que en el Subasta Gate Con y había comprado Este El partido Lo fue a ver Con la Vivi Y con Jorge Ahí bueno Siguen esperando No se sabe Yo estoy buscando En todas las redes Estoy preguntándole A todo el que puedo A todo el que conozco Este Bueno Las redes de Hans No pusieron más nada Ahí está No no Me parece que estaba Haciendo un vivo Pero se ve que se quedó Atrasado en Instagram No 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 aparece No sé si esto estaba armado Estoy ahora viendo En los distintos Las redes sociales De Gran Hermano Chile Pero me parece que Tampoco Nada gente Nada Hay cierta preocupación Se puede O es Algo armado Me suele raro Que sea armado Porque no hay programa No es que hay programa Y bueno Decís Están haciendo algo Para el programa Lo están haciendo Tiempo Así aparece Directamente Yo creo Chiquillos Que nos están tratando De despistar Yo digo Que Hans Está adentro Y no quieren Despistar ¿Qué creen ustedes? ¿Ya lo sacaron? ¿O lo despistaron? Bueno Esa chica Que escuchan hablar Lo sacaron Por el VIP Es que si lo hubiesen Sacado por el VIP No hubiésemos dado cuenta Porque el VIP Está Ahí Esa chica Que escuchan hablar Y tenemos A gente mirando Para el otro lado Es quien le maneja Las redes a Hans Entonces si lo sacaron Por allá No hubiésemos dado cuenta El título del VIP Era llega Hans Pero Hans No llegó Federico Santoro Dice ¿Qué pocos seguidores Tienen en Gran Hermana Argentina? El que menos tienen Los ex participantes Son alrededor De 400 mil Tendría que haber sido Escaro Jorge Escarle Tenían que salir No Hans La única persona Que tiene información Es su mamá Y a su mamá Le están diciendo De que iba en el Habán Pero La persona que venía Con él Sabe que la mamá Lo estaba esperando acá Claro Entonces sería Raro Que llegara Y su mamá No lo pudiese ver Sabiendo Sabiendo todos Que ella estaba acá Esperándolo No sabemos Entendí bien Si está la mamá Ahí o no O sea No lo aclaró Está Pero está ahí Al lado de ella No lo sé Si está ahí Al lado de ella Bueno O sea Si aparece Hans Tiene que aparecer No hay mucha vuelta Que darle Estamos revisando Todas las redes sociales La producción También está Trabajando No nos alcanzan Las manos Para revisar Transmitir Hacer el vivo No hay noticias Seguimos ahí Viendo las imágenes Busca información La producción Buscamos información Aquí Gran hermano Chile Que subió poco Ahí está buscando Que ella dice Que está su mamá Acá Y que haya viajado Claro Hans es de Constitución Y Y Tienen Más de 300 kilómetros Casi 400 kilómetros Desde Constitución A Santiago Chile Entonces Es un viaje largo Hans vive En la costa Santiago Queda En el centro De Chile Es un viaje largo Como para que La hayan hecho Viajar Sin Seguridad De que Fuera a llegar La tendrían que haber O sea Puede ser lo que dijo Uno de los seguidores Acá Ahora que somos mucho Le voy a pedir Que le pongan un like Al video Y aparte Que nos contesten Alguien que haya viajado Que a lo mejor Lo retuvieron por algo Este Un seguidor aquí Nos dijo Que lo podían retener Que era algo normal Que lo retengan Un ratito En el aeropuerto Al estar tanto tiempo Afuera del país Pero bueno A ver Lo quiero Los quiero leer Los quiero leer Aquí en los comentarios A ver que Si alguien viajó En avión Y alguna vez Salió mucho tiempo De Chile Y cuando volvió Lo tuvieron retenido Mucho tiempo En el aeropuerto A lo mejor Controlandole valijas Papeles Pero nada grave Evidentemente Pero cuestiones De trámites Que llevan tiempo ¿A alguien le pasó Algo de esto? La verdad Que lo queremos saber Estamos Estamos aquí Con muchas Con muchas dudas No sabemos Que fue lo que ocurrió Con Hans No olviden suscribirse Darle like Y ya Apenas tengamos noticias Vamos a cargar Un video De que pasó con Hans Por eso Suscribiste Activa la campanita Y nos vemos La próxima Acá ¿A dónde? Acá 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 En Playta Show